En escena, Emiliano, cartero de profesión. Es más persistente que los vecinos pesados o los huracanes. Si no le abre una puerta, la derribe. De aquí no sale nadie. Me constituyo en tribunal y voy a interrogar. Porque Cerferino lo va a solucionar todo con su nuevo descubrimiento. ¿Con su descubrimiento? ¿Y le dios de que el invento del doctor soluciona también eso? ¿También? ¿Pero que habrá inventado ese tío? Nosotros creemos que el doctor Bremont se dedica a... Pero antes de decirlo, voy a rezar un padre nuestro a San Isidro para que nos libre del pecado. Lo que aquí hablemos hoy no debe salir jamás de entre nosotros. Porque si lo divulgamos, la humanidad entera se nos echaría encima. ¡Maldita sea mi suerte y maldito sea el día en que consentimos lo que consentimos! Porque mi marido desapareció en un naufragio y a mí, por lo tanto, no se me ha declarado ayuda. Oh, ya entiendo. ¿De dónde no podrá volver a casarse hasta la segunda ley pasado los 30 años? Eso es. Tengo ahora 21. ¿Eh? ¿21? ¡Uf! ¡21! He querido decir 33, como suena igual. Si todo ocurre, ¿por qué tiene que ocurrir? ¡Uf! Yo creo que no viene. Yo creo que tampoco. Lo ha venido a flujo. ¿A quién da usted este ojo? A ver se ve un poco más gestos casosos. He estado a punto de descubriros... ¡Eso, gallino! ¡La tapa, por favor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!